He decidido que mi trabajo apesta, la economía apesta, y la única manera en que las cosas mejorarán es si yo hago algo al respecto. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a construir un negocio de redes de mercadeo. ¿Qué son las redes de mercadeo? Una compañía de redes de mercadeo te permite construir tu propio negocio con una baja inversión y a tiempo parcial, a través de la construcción de equipos de negocios conformados por empresarios y clientes que consumen los productos que la compañía vende, y también de vendedores y distribuidores que promueven estos productos. Eso suena como una de esas cosas piramidales. ¿Qué quieres decir con cosas piramidales? Ya sabes, una de esas cosas en donde las únicas personas que ganan mucho dinero son las personas que están en la cima de la pirámide. Ah, como en la compañía para la que trabajamos. Sí, digo, no, pero ¿no tienes que llegar primero para hacer mucho dinero? De hecho, en una buena compañía de redes de mercadeo puedes hacer más dinero que las personas arriba de ti, si es que eres más productivo y construyes un mejor equipo de negocios. ¿Estás seguro que no es un esquema piramidal? Sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Un esquema piramidal es donde haces todo tu dinero reclutando a otros y no hay ningún producto o servicio siendo intercambiado o generando valor. Mmm, aún me suena como esquema piramidal. En una compañía real y legítima de redes de mercadeo, generas tus ingresos por el volumen de productos y servicios que se mueven en tu organización. Este volumen no solo proviene de reclutar, proviene principalmente de los consumos, ventas y reconsumos que se hacen a lo largo y ancho de toda tu organización. Pues, aún me suena como esquema piramidal. ¿En qué forma? Porque cuando lo dibujas se ve como una pirámide. Explícame por qué eso es relevante. Simplemente se ve como un esquema piramidal. Si dibujaras el organigrama de la compañía para la que trabajamos, ¿de qué forma se vería? Una pirámide. Si dibujaras el organigrama de la iglesia a la que vas, ¿de qué forma se vería? Una pirámide. Si dibujaras la división de las clases sociales en el mundo, ¿de qué forma se vería? Ah, ¿una pirámide? Ahora, ¿entiendes mi punto? Sí, no tenía idea de que habían tantos esquemas piramidales allá afuera. ¿En verdad crees que puedes hacer dinero con tu esquema piramidal? De acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, con el mismo tiempo y esfuerzo, tengo una probabilidad 5 veces mayor de ganar 100 mil dólares en un negocio de redes de mercadeo que en mi absorbente y chupavidas empleo. Sí, en verdad a mí tampoco me gusta tener un empleo con horario de entrada, pero no con horario de salida. Por eso es que me juego la lotería todos los fines de semana a ver si me hago millonaria. Tal vez deberías empezar tú también tu propio negocio de redes de mercadeo en vez de dejar tu futuro completamente al azar. Pero he escuchado a muchísimas personas decir cosas negativas acerca de las redes de mercadeo. ¿Como quién? Como mi cuñado y un vecino. ¿Ellos son ricos o al menos financieramente independientes? No. ¿Son dueños de negocios grandes? No. ¿Los considerarías expertos con credibilidad en temas de negocios de redes de mercadeo? No. ¿Los considerarías expertos con credibilidad en cualquier tema de negocios? En verdad, no. Pero entonces, ¿por qué algunas personas dicen que las redes de mercadeo no funcionan? Por la misma razón que muchas personas creen que el sistema de retiro o pensiones y el sistema de seguro social es sostenible. ¿Y cuál es? Total ignorancia. ¿Hay algún experto con credibilidad que apoye las redes de mercadeo? ¿Has oído de Robert Kiyosaki? Es el autor de uno de los libros sobre finanzas más vendidos de todos los tiempos. No, no lo conozco. Él es un gran defensor de las redes de mercadeo. Lo llama el negocio perfecto. ¿Has oído de Donald Trump? Sí, él sí me suena. Creo que tuvo un programa de televisión y tiene un peinado gracioso. Él también apoya fuertemente los negocios de redes de mercadeo. ¿Has oído de Warren Buffett? Él es el inversionista más exitoso de todos los tiempos y varias veces el inversionista más rico del mundo considerado por la revista Forbes. No, ese tampoco lo conozco. Él también es un defensor de las redes de mercadeo. ¿Y crees que todas esas personas tienen más credibilidad que mi cuñado y mi vecino? Sí. Pero aún me suena como un esquema piramidal. ¿Me estás bromeando? ¿Escuchaste algo de lo que te dije? Sí, pero aún pienso que es un esquema piramidal. Por favor, explícame tus argumentos para pensar eso. Simplemente pienso que es un esquema piramidal. Creo que mejor me voy ahora. Espera, ¿no vas a tratar de reclutarme? No. Pero, ¿por qué no? Pensé que habías dicho que era un esquema piramidal. Lo hice, pero igual creo que quiero unirme a tu equipo de negocios ahora mismo. No, lo siento. Pero no necesito gente como tú en mi equipo. Estoy buscando personas que estén buscando. Estoy armando un equipo de personas que quieran el éxito y no necesiten ser convencidos. Oh, ok, entonces... ¿Hablamos luego? Ok, hablamos luego, pero de otros temas. O hasta que dejes de pensar que las redes de mercadeo son un esquema piramidal. Ahora sí me voy, cuídate mucho, chao.